hola hola qué tal amigos cómo están bueno pues hoy les voy a presentar el tema de qué pasará con prospera dentro de este nuevo gobierno y la verdad es que han existido bueno pues muchas dudas acerca de este programa que ayuda a combatir la pobreza en nuestro país que es un programa de inclusión social en el cual bueno se da un apoyo económico a ciertas familias que reúnen los requisitos que se encuentran en pobreza y bueno pues este programa pues los ayuda a que adquieran la canasta básica y con algunos de sus gastos y bueno pues vamos a ver qué pasará con prospera en este gobierno actual y bueno pues lo primero que vamos a hacer es que no se cancelará prospera ni ningún programa social esto lo dijo el actual presidente amlo ok y bueno pues dice lópez obrador aclaró en el estado de morelos que todos los programas sociales existentes se revisarán y se reestructurarán pero no desaparecerán y bueno pues esto lo dijo en el estado de morelos esto quiere decir que ninguno de los programas actuales va a desaparecer amigos porque bueno bueno he visto algunos posts he visto algunos este pues documentales en donde dice que van a desaparecer algunos de los programas sociales más sin en cambio lo que va a suceder es que se van a revisar y se van a reestructurar eso es lo que va a suceder y bueno pues qué más dijo este presidente y bueno pues lo que dijo que negó que su gobierno vaya a desaparecer los programas sociales incluso habla de prospera en específico que según las estadísticas no ha logrado su objetivo de abatir la pobreza y permanecerá durante su administración así que como lo ves ya hizo un pequeño estudio acerca de lo que va a suceder con prospera que bueno en este caso no ha logrado su objetivo y bueno y esto fue lo que dijo algunas de las palabras directamente de el presidente actual y dice va a continuar el programa de prospera ya ven que decía que si ganábamos se iban a quitar no no se van a quitar ningún programa social al contrario va a haber más apoyos y más programas sociales eso fue lo que bueno pues él mencionó además también dijo sólo va a cambiar el procedimiento porque ya no va a haber intermediarios en ningún programa o sea que se va a reestructurar todos los proyectos y los apoyos sociales el apoyo va a llegar de manera directa personalizada a través de una tarjeta para que el becario el adulto mayor el discapacitado los padres de familia retiren lo destinado explicó así que amigos pues ya no va a haber intermediarios y directamente se te va a depositar a una cuenta bancaria tu apoyo y bueno pues eso me parece fantástico porque yo he conocido gente que tiene que estar horas y horas enteras esperando a que les den sus apoyos económicos en efectivo y ir a una serie de cursos y cosas de este tipo entonces me parece excelente que bueno pues el apoyo llegue directamente a lo que viene siendo una tarjeta a todas las personas beneficiadas y bueno pues prospera ahora será operado por la cep amigos eso es lo que va a suceder con prospera que ya será operado por la cep ok entonces como es el asunto ok el presidente dijo que anunció que durante su gobierno el programa prospera será operado por la secretaría de educación pública la cep ok y bueno dijo que actualmente se ha dicho que el programa social se le asigna presupuesto a las secretarías de desarrollo social educación pública y salud así que amigos pues ve este es un tema debatir si consideran que la secretaría de educación pública la cep es la correcta para llevar a cabo pues la administración de este pues asunto del prospera ok amigos y bueno pues ya terminamos nuestro vídeo aquí como te pongo en pantalla aquí están las fuentes de información espero que te haya gustado este vídeo y que te haya resuelto algunas dudas amigos así que no se va a cancelar ningún programa de ayuda social al contrario se va a reestructurar administrar de mejor manera y va a llegar directamente a nosotros y bueno pues espero que te guste suscríbete regálame un like y también pues sigamos adelante con mucha más información chau chau chau